Hijo mío, quiero platicar contigo Hace un tiempo también yo tuve tu edad Tentaciones, muchos vicios me sobraron Amistades que daban mucho a desear Y es que amigos verdaderos hay muy pocos Son contados los que hablan con la verdad En mi mano te la ofrezco como padre Y el amigo en quien siempre podrás confiar Al igual que tú todo creía regaños Con los años hoy miro la realidad Los consejos de tu abuelo no eran malos Ojalá y no entiendas esto tardeña Ya mi tren va de salida en esta vida Mientras tú eres capullo al reventar Apenas vacío ya vengo y los consejos Son para que no vayas a tropezar De padre a hijo De amigo a amigo Estoy hablando Se van los años Y ya que tanto Debe durar Quiero dejarte Solo de herencia Un recuerdo grato Del viejo que en su último suspiro Que supo amar Al igual que tú todo creía regaños Por los años Por los años hoy miro la realidad Los consejos de tu abuelo no eran malos Ojalá y no entiendas esto tardeña Ya mi tren va de salida en esta vida Mientras tú eres capullo al reventar Apenas vacío ya vengo y los consejos Son para que no vayas a tropezar De padre a hijo De padre a hijo De amigo a amigo Te estoy hablando Se van los años Y ya que tanto Debe durar Quiero dejarte Solo de herencia Un recuerdo grato Del viejo que en su último suspiro Te supo amar De cristos De que no vayas a tropezar Mientras tú eres Ojalá, Tres, 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 Empezar